Buenos días a las partes internacionales, méxico y a la competencia, tuvimos tres medallas de oro, y a tres participantes para los Juegos Nacionales. Felicitaciones a todo el equipo. Hoy arranca la lucha olímpica para los Juegos Mundiales. Agradecidos con todo el apoyo y queremos estar trabajando de la mano para hacer del municipio de Girardot un apoyo. ¡Un, dos, tres! ¡Miremos! ¡Nosotros venceremos! ¡Nosotros venceremos!